historias alucinantes, historias alucinantes, hechos que te harán que te cuestiones, la realidad que te rodea, 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 el doctor Andoichoy te da la bienvenida a un viaje, viaje a otra dimensión. El 13 de enero del 2012 hicimos una investigación apasionante sobre una casa ubicada en el barrio de Atocongo, donde ocurrían misteriosos incendios, todo y poco a poco se iba quemando ropa, muebles, artefactos, pero todo empeoró cuando empezaron a quemarse los seres vivos, las mascotas, los siguientes seríamos las personas. Hoy en Viaje a Otra Dimensión trataremos el tema La Casa que se Quemaba Sola Siete Años Después. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, Capital TV, tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche con una investigación que realizamos en el año 2012 y que hemos creído conveniente revisitar. Porque a veces cuando hablamos de ciertos temas en Viaje a Otra Dimensión, de algunas historias de nuestros oyentes, por ejemplo, hay a veces un cierto sesgo de incredulidad de personas que dicen esa historia de repente es falsa, esa historia de repente no es real, se están inventando, es un fake, hay personas que son muy imaginativas o hasta podrían ser mitómanas, hay personas que buscan sus cinco minutos de fama, etcétera, etcétera, etcétera. Es posible que entre tanto y tanto haya también gestión de llamadas, cómo no, pero estos ya casi once años en el aire, más de dieciséis mil llamadas telefónicas hacen que uno más o menos tenga más o menos entrenado el oído, o sea, que uno ya más o menos siente. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa que cuando yo escucho una llamada, escucho la voz, a veces hasta siento el rostro de la persona, siento el rostro diciendo, no, yo miro el rostro, no puedo mirarlo, siento el rostro de la persona y siento a la vez si hay algo que está mintiendo, que está falseando, que está etcétera, etcétera. No es algo infalible, lógicamente, estamos hablando a nivel de sensaciones, de percepciones, pero uno llega a sentir eso. Y hay hechos como este, el de la casa que se ha quemado sola, donde nosotros estuvimos presentes, a nosotros no nos van a engañar, yo estuve ahí presente, estuve con mi equipo de investigación por elito 33, estuve con un vidente, estuvimos con un equipo como de seis personas, y estuvimos ahí en dos fechas, tanto el 13 de enero como el 15 de enero de 2012, y lo que vimos ahí no tiene explicación, no tiene explicación. Menos mal que todo lo grabamos en video, y esta noche vamos a, para los escépticos, para las personas que dicen que esto es falso, que esto no es real, vamos a mostrar la casa que se llamaba sola siete años después, un claro ejemplo de combustión espontánea. Esta noche, ya saben, vamos a tratar ese tema. Y más adelante, vamos a hablar acerca de los bebés reborn, o muñecos hiperrealistas. Bueno, ustedes saben, hay muñecos de bebés, ¿no es cierto?, los venden en las tiendas y tal, pero hay una tendencia a ser muñecos que son, como su nombre lo indica, hiperrealistas. O sea, uno lo ve y es un bebé, o sea, es un bebé tal cual, tiene algunas arruguitas, tiene sus hoyitos, es impresionante. Y se sabe que son utilizados y cuidados por muchas personas como de un hijo se tratara. Este es algo, un gesto tierno, o de repente inquietante. Esta noche por eso vamos a tratar acerca de los bebés reborn como segundo tema. Pero en este momento lo que vamos a hacer es abrir la central de Radio Capital. Hoy, lunes 17, abrimos la central de Radio Capital al 212-5353, 212-5353 para que se comuniquen con sus historias. Antes de escuchar la primera llamada, quiero darles un dato, un hecho que francamente es escalofriante. ¿Ustedes recuerdan una llamada de hace una semana más o menos de un joven que llamó diciendo, Dr. Choi, en mi barrio, en Infantas, en el cono norte de San Martín de Porres, está ocurriendo algo muy raro. Ya hay personas que han visto un hombre alto, de dos metros, con sombrero tipo camonal y que tiene patas de cabra. Entonces, lo que vino a mi mente fue, ¿qué es? Un fauno de la mitología griega, un sátiro, como llamaban, de los bosques, un dios pan, ¿no es cierto? Dr. Choi, lo hemos visto, no una persona. ¡Ah, caramba! ¿Cuántas personas? Porque finalmente estos eventos sí hemos escuchado nosotros cuando se presenta delante de una persona. Bueno, lo había visto casi todo el barrio. Eso es lo raro. Lo había visto casi todo el barrio. Muchas personas lo habían visto. Y lo segundo raro fue que no lo vieron un instante, una cosa que pasó de repente. No, lo vieron un jueves, lo vieron un viernes, lo vieron un sábado, lo vieron tres días seguidos y todo el barrio. La gente estaba de cabeza. Entonces, yo, como les dije a ustedes, decidí hacer una investigación y acercarme a la zona. Coordinamos con las personas correspondientes, quedamos el día sábado en la noche, ir allá, yo voy ahí con mi equipo, con mi cámara, todos listos para ir, pero antes llamo por teléfono. Pego una llamada, con mi contacto, y de repente me dice, Dr. Choi, no venga, no venga. ¿Cómo? No venga, Dr. Choi. ¿Pero por qué? Si está todo coordinado para ir. Sí, están acá todos, están todos aquí. Pero, Dr. Choi, acá hay una conmoción en la cuadra. ¿Una conmoción? Sí, ¿qué ha pasado? Dr. Choi, ha muerto gente. ¿Qué? Ha habido una tragedia. ¿Cómo? ¿Quién murió? ¿Una persona? No. ¿No? ¿Dos personas? No, Dr. Choi. ¿Tres personas? Sí. Tres personas del barrio habían fallecido un día antes. Y las circunstancias son muy extrañas, muy extrañas. No quiero hablar más del tema porque quiero investigar, he quedado esta semana, de repente el día de mañana, vamos a ver qué día, ir a esta zona. Pero a partir que ocurrió estas muertes de estas tres personas, en una cuadra, dejó de aparecer el extraño ser. Esto me hace acordar mucho al caso del hombre Polilla, ¿no es cierto? En el caso ocurrido en Poise Placent en el año 1967 en Virginia, Estados Unidos, y que fue cubierto brillantemente por el gran ufólogo y criptozoologo y escritor John Kill, uno de mis referentes, digamos. John Kill escribió las profecías del hombre Polilla, del Muffman, en donde este ser empezó a aparecer durante varios días, varios días. Inclusive había llamadas telefónicas, había eventos raros, había ovnis, y de repente todo paró cuando 60 personas murieron en una tragedia, cuando se cayó el puente en Poise Placent, del cual hubo una película llamada Mensajeros de la Oscuridad, ¿no? Con Richard Gere, que las recomiendo, Mensajeros de la Oscuridad, Richard Gere, los eventos del hombre Polilla. ¿Algo así ocurrió en este barrio de Infantas? Así que vamos a tenerla al tanto con respecto a ese tema. Vamos a abrir la central de Nueva Capital para escuchar todas sus llamadas, pero después de la pausa, 10 y 15 de la noche en todo el Perú, y de esta manera empieza viaje a otra dimensión, a través de Capital. Hola, soy Antonio Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, Capital TV, tu opinión importa. Esta noche, ya saben el tema, la casa que se quemaba sola siete años después. Para los incrédulos, para que no creen que estos fenómenos son reales, son totalmente reales. Hace poco tuve una polémica con un señor, un científico físico muy, muy interesante, que estuvo, no solamente él decía que había un acercamiento entre la ciencia y la espiritualidad, sino que está replanteando toda la ciencia. Es muy interesante. Vamos a recibir la primera llamada de... María. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Antonio Choy, he tratado de comunicarme con usted por redes sociales, porque estoy bien preocupada, es una situación ya alarmante que está pasando en mi casa en Monterrico. ¿Ya? ¿Qué ha pasado, María? Mi papá se volvió a casar. Ya. Y nosotros normales, ella es muy buena y todo. Ya. Y se mudó con sus dos hijos en una casa de mi tía. Ya. Mi tía es en Estados Unidos, y comenzaron a pasar cosas raras. ¿La casa dónde queda, María? En surco, en surco. Ya. Se mudó ahí, bueno, tu papá se volvió a casar, se mudó con la señora y sus hijos. Y sus dos hijos de la señora. De la señora, bueno, estaban ahí en la casa, en la casa vacía, porque los dueños estaban en Estados Unidos. Sí. ¿Y qué pasó, María? Mi hermano comenzó a sentir sonreídos en su cuarto, como si estuvieran abriendo a puertos. Nosotros no creíamos, decíamos que está loco, ¿no? Claro, bueno. Pero se encerró con llave y comenzamos a escuchar que la puerta se prosagiaba. Ya. Y no había nadie, no había nadie. Entonces mi madraza se echó a dormir con él. Ya. Y vio una sombra negra. Para esto, la casa ya estaba oliendo feo. ¿Oliendo feo? ¿A qué olía? Como a casufre, no sabemos. Asufre, ya. Y justo aparecieron unas moscas negras en el baño. Ya. Ya, entonces fuimos con un padre para que pueda bendecir la casa. Claro. Y, no, peor. Fue lo peor que pudimos haber. ¿Por qué? Dices que fue peor. Porque sigue, porque ahora pasa, lo que le voy a contar es lo que está pasando ahorita, ¿no? Ya. En estos momentos, siendo las 10 y 20 de la noche, en esa casa en Surco, está pasando algo muy feo. Me dices, ¿qué está pasando? Por ejemplo, mi hermano se fue a dormir y le hicimos dormir con un rosario en el cuello. Amaneció con toda la marca de rosario como si lo hubieran ahorcado. El fin de la noche que lo ahorcaban. O sea, usaron el rosario para ahorcar a tu hermano. ¿Tu hermano cuántos años tiene? Mi hermano tiene 17. 17, joven. Y, aparte de eso, mi papá amaneció con los brazos arañados, con arañones. Ya. Y esto, antes que la casa, la anterior familia que vivió, sufrió... Mi tía dice que, sí, hablé con mi tía y me ha dicho que ella también sentía pasos, también sentía sombras negras. Y ahora lo que me preocupa es que mi hermano le pusimos, le comenzó a dar el sal, ¿no? Ya. Lo que ya no tenemos que hacer, ¿no? Claro. Y el dormido dijo, lo gritó, dijo, no me le dan eso, me están haciendo daño. Ya. No me hagan eso. Y ahora él está teniendo sueños de matanza, como si quisiera matar a alguien con un machete, como cosas bien raras. A tu hermano, sobre todo. Sí, y al papá. Y a tu papá. Pero eso ya estaba de antes. Sí, pero ellos se sentaron hace dos meses, y llevamos dos meses con este problema. Bueno, mira, este... Esto es un proceso que está creciendo, ¿ah? Yo tengo miedo que le pase algo a ellos, ¿no? Yo estoy asustada, no sabemos a quién acudir, no sabemos a quién acudir, no sabemos qué hacer. Lo que pasa es que ahí sería importante ir al Arzobispado de Lima y hacer una gestión para poder traer un sacerdote exorcista. El tema... Es que ya hemos ido al iglesia, al surco, al que está por el par de la amistad, y no nos han ayudado, ¿no? Es que lo que pasa es que, lamentablemente, es una cosa muy... Lo que voy a decir es una cosa, este... Bueno, que no se sabe, no se sabe mucho, pero hay muchos casos de este tipo en Lima, y no hay cifras al respecto, no se sabe si hay un crecimiento, no creo que hay un crecimiento, pero lo que sí es de que los sacerdotes son... No puede ser cualquier sacerdote. Tiene que ser un sacerdote especializado en el tema. Y hasta donde se sabe, los sacerdotes católicos especializados en el tema son muy pocos. Tienen que tener una preparación especial. De hecho, en el Vaticano hay una... Hay toda una carrera, un curso para los sacerdotes en el tema del exorcismo, ¿no? Este... Ahí la cuestión sería... Lo que pasa es que hay varios lugares en Lima en donde hay misa de sanación. Y yo lo que sé es que han movido a los padres, ¿no? Teníamos al Padre Ángelo en la cuadra 38 de la Benavides, que era muy bueno. A ver, hay el Padre Buenaventura en San Felipe, ¿no? En San Elisa, que está por la avenida San Felipe. El Padre Roberto, ¿no es cierto? De la... De Vallehermoso, de Monterrico. Sé que el Padre Roberto ha regresado, pero... Mira, a ver, vamos a ver. Yo creo que, si vamos a hablar del tema de sacerdotes, a ver, intenta con el Padre Manuel Rodríguez de San Miguel, ¿no es cierto? Ahí te podrían aconsejar, el Padre Manuel Rodríguez de San Miguel. Sí, porque aparte de él, en la casa es lo que está... Está rastro, o sea, se ve sombras negras. O sea, no escuchan cosas. No, en la que sí. O lo huele feo. Ya es otro nivel. Ya es otro nivel. El tema ya... Sí. Ahora, yo lo que... No sabemos por qué está pasando eso, no sabemos por qué está pasando, ¿no? Mi mamá acaba de fallecer hace un año y a mi hermanita... No, no la... A ella no le hace nada porque mi hermano dice que la vea y mi mamá que la protege, ¿no? Ya. Pero ya estamos preocupados por él, por mi hermano, porque está teniendo sueños malos. O sea, y eso es... Tengo miedo que un día se levante y mate a todos. No creo que pase eso, pero yo te digo una cosa. Te voy a pedir que... Entonces, tienes la Cruz de San Benito. La Cruz de San Benito. Conságrala en una iglesia católica, ¿no? Que escuche misa. Y la Cruz de San Benito. Y que ponga en la habitación la Cruz de San Benito. Es muy importante. Pero yo estoy preocupado. Yo también estoy preocupado un poco, digamos, porque hay un tema de crecimiento, ¿no? El tema de la infestación es una etapa en la cual ya la persona empieza a soñar y hacer cosas. Entonces, vamos a ver una cosa. Mientras se consiga un sacerdote, nosotros cuando tenemos a unas personas que son especialistas en el tema, pero desde el punto de vista místico, digamos, que podrían ayudar de alguna manera. Yo te voy a pedir que dejes tu teléfono en el interno y vamos a ver cómo te podemos ayudar. Conectándote con estas personas, ¿no? Pero por tu lado, pero por tu lado, este, haz el, ¿cómo se llama? El intento de contener con el Padre Manuel Rodríguez. Ahora, es muy importante esto. Mira lo que te voy a decir, ¿ah? Este, la oración. Este, la familia tiene que estar muy unida en estos momentos. Y la familia, sería bueno que a una hora del día, juntos, oren. Yo sé que todos tienen diferentes tareas que hacer, unos trabajan, etc. Uno, dos, unos creen, otros nos creen. El grado de fe es diferente. Escribiblemente, los jóvenes, sobre todo, que esto ha decaído. Pero yo te digo una cosa. La oración tiene un poder formidable. Y la oración en familia tiene un poder formidable. ¿Y sabes qué es lo que destruye esto? El amor. El amor. Y eso es difícil a veces, cuando la familia a veces está por aquí, por allá, etc. Pero yo creo que eso tienen que hacer. Ustedes busquen una hora del día, en que todos estén tranquilos. Puede ser, pues, no sé, a esta hora, no sé si de la noche, oren en familia, oren en grupo. Y el Padre Manuel Rodríguez, por ese lado. Y por otro lado, ahí vamos a ver si te conectamos con alguna persona, pues, para que te pueda ayudar también por este lado, el lado místico. ¿Ok? Pues todo tranquilo. Yo sé que muchos de los oyentes de Radio Capital, la Comunidad Dimensional, ¿cómo se llama tu familia? Ah, caramba. Bueno, que va a orar por ti. Va a orar por ti. ¿Ok? Gracias, mi estimada María, de Monterrico. Vamos a escuchar otra llamada de Cristian. Hola, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, justamente estaba escuchando su programa. Y, bueno, mencionó hace un momento un tema de que estaba sucediendo, creo, algo cercano acá por los olivos, si no me equivoco, de que había muerto. Sí, que había aparecido un fauno en Infantas y hace una situación después, en esta cuadra ha fallecido tres personas. Ok. Justamente, yo le llamé más o menos hace como cinco años atrás, doctor, porque estuve en Puerto Viejo. Ya. No sé si se acordará. A ver. Que yo le conté que estaba con unos amigos en Puerto Viejo, que habíamos ido en plan de como buscar pantalmas. Ya. Y en ese momento nos encontramos entre las tres de la mañana y cinco de la mañana con algo muy similar a lo que usted contaba hace un momento. ¿Ah, sí? Era algo de dos metros. Ya. Totalmente negro y que tenía como cuatro patas, como un... ¿Cuatro patas? ¿Como una araña? Así es. ¿O como un escorpión? Como patas de chivo, así, cosas así. Sí. ¿Quién lo vio? ¿Tú y quién más? Lo vimos cuatro personas. ¿Ya? Cuatro amigos. ¿Ya? Puerto Viejo. Puerto Viejo, me acuerdo que fuimos a... Sí, creo que me acuerdo de esa llamada. Sí, 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 sí. Fuimos justamente a... En plan de investigar, digamos, de esa manera, ¿no? ¿Pero por qué fueron a Puerto Viejo? ¿Por qué a Puerto Viejo? ¿Alguien le dijo que ahí había fenómenos para armar? Lo que pasa es que era una playa misteriosa. Pues en aquel momento un amigo que escuchaba psicofonías, en aquel momento nos dijo para ir para allá y fuimos, me acuerdo. Y yo en ese momento llegué a Agua Bendita y creo que por el Agua Bendita fue lo que nos salvó porque todos vimos este... Apareció como... Cuenta cómo fue eso que apareció eso de repente. Estaban los cuatro muchachos ahí, ¿Y cómo apareció? No entiendo. Lo que pasa es que llegamos a Puerto Viejo en plan de ver algo, digámoslo así. Ya. En el carro de un amigo. Ya. Entonces mi amigo metió el carro hasta la orilla de la playa, más o menos. Ok. Y previamente en la tarde habíamos hablado con la señora que tenía su negocio ahí y nos dijo que siempre pasaban cosas entre las tres de la mañana y las cinco de la mañana. Ya. Ese era el rango. Ok. Y siéndole muy al rango, a las cinco, un cuarto para las cinco de la mañana, se aproximó justamente algo muy similar a lo que usted dice. ¿Ustedes qué estaban haciendo a esa hora un cuarto para las cinco de la mañana? Estábamos despiertos en realidad. Estaban en un campamento, había unas carpas, una casa. Estábamos al costo del carro, en el carro, ¿no? Ah, en el carro. Había carpas a lo lejos, pero estábamos en el carro. En el carro. Y estaban conversando en la madrugada. ¿Y qué pasó? Y yo me acuerdo que llevé el agua bendita porque mi mamá me había dicho lleve el agua bendita y yo rocé el agua bendita y hice un círculo alrededor del carro. Ah, ok. Y justamente cuando se nos apareció que venía eso, ¿no? ¿Qué no apareció? ¿Vino del mar? ¿Vino del arenal? Vino borreando a la orilla del mar. Ok. ¿Y tú lo viste de lejos que venía? Claro. Y lo hemos visto a un rango de dos metros, más o menos. Cerca. Y descríbeme, cuando se acercó, ¿qué es lo que vieron ustedes? Descríbeme al personaje. ¿Cómo era? Era una sombra, totalmente negro. Ya. Que tenía como especie de una gorra, era la mitad hombre y abajo era... Yo le digo, hemos visto como cuatro patas porque tenía como patas de quivo, algo así. Ya. En Puerto Viejo. Ya. Y... Y mordió todo el círculo, ¿no? Justamente de... ¿Y ustedes cuando vieron eso, ¿cómo reaccionaron? Bueno, definitivamente a todo el mundo se le fue el sueño, se le fue el... Como que en ese... Algunos habían tomado un poco, ¿no? Ya. Fue bien fuerte y se fue para los pantanos. Y me da mucha relación con lo que usted me ha mencionado hace un momento, ¿no? Sí, bueno, se parece a algo. De lo que está sucediendo en otros lugares, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, en fin, yo asocio eso aunque, bueno, ahí pueden venir muchas interpretaciones, asocio a una presencia demoníaca, ¿no? Tal cual. Una presencia demoníaca, ¿no? En fin. Gracias, Cristian. Un fuerte abrazo. Son las 10 y 30 de la noche en todo el Perú y ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Capital. Hola, soy Antony Choy. Es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Ya saben, esta noche el tema que nos ocupa es acerca de la casa que se quemaba sola siete años después. Quiero hacerles un par de notas rapiditas, rapiditas, ¿no? Quiero agradecer profundamente a todos los viajeros dimensionales que estuvieron en el día... Viernes fue... No, Jean Paul. Fue viernes para que vinieran acá a la radio a conocer a la muñeca Anabel de la película Anabel la original y vino muchísima gente muchísimos oyentes quiero agradecerles profundamente a todos los que vinieron se portaron muy muy lindos a uno me trajeron hasta chocolatitos o sea, esos detalles francamente fueron alucinantes nos abrazamos nos tomamos fotos nos tomamos selfies conocí a bellísimas personas y bueno y hay una niñita que vino creo que fue la única niña que vino me parece no recuerdo bien y su mamá me dice acá ha venido la niña dimensional y me parece un detalle simpático así que quiero saludar a esta niña dimensional Jade Amira ¿no es cierto? y ella tiene su hermanita que se llama que es la bebé Sakura y a la mamá que yo digo es la mamá dimensional a Liliana Acosta ¿no? este Lee Acosta un fuerte abrazo para ti Lee y a tus dos bellas bebés un fuerte abrazo para ti y gracias por seguir el programa muy bien eso es una cosa lo otro que tenemos es que para todas las personas que compartan el Facebook de Capital Capital Opinión entre sus amigos ya saben que compartan la transmisión o sea etiquetando a sus amigos que compartan la transmisión etiquetando a sus amigos tenemos para ustedes dos pósters ¿no? uno que es de la película que bueno ah es el póster original de Anabel acá lo tengo vamos a ver si lo podemos ahí está miren el póster original de Anabel muy bien acá lo tenemos y tenemos un póster y otro póster de la peli perdón no es póster es el muñeco una figura una figura quiero ver no la había visto este para mí está bonita miren es una es una es una muñeco claro un muñeco de colección de la película Terminator es el endoskeleton entonces lo vamos a mostrar acá a ver ahí ahí está acá ahí está muy bien a la de allá ahí a la de allá muy bien ahí tenemos la de acá ¿quién está ahorita en Santiago? ahí está mira Santiago ahí está miren esto es un muñeco de colección de Terminator que bacán oye que te lo quiero que va que bonito este y esa ¿cómo? ¿qué es Richard? ¿quién es Richard? ah en el switcher Richard ya muy bien Richard este acá Richard textex ya este para todos los amigos a toda la comunidad y mencionar a todos los oyentes y televidentes que entren al facebook de Capital que Capital Opinión que posteen y que compartan la transmisión van a entrar a se va a entre todos ellos vamos a ver quién es la persona que se lleva este ¿cuándo va a salir el día viernes? entre el día viernes vamos a regalarles vamos a escoger a una persona ¿no es cierto? ¿no? entre todos los que están escriben y todos los que comparten la transmisión de Capital en Facebook este acá este es el muñeco de colección del Terminator y el afiche de la película Ana Beltres muy bien 10 y 37 escuchamos una llamada alo buenas noches tenemos a Beto hola Beto ¿qué tal? buenas noches muy buenas noches doctor Choi ¿cómo está? ¿qué tal? bien aquí pues Beto cuéntanos ¿qué novedades? sí mire yo vivo a una cuadra de la Loma María de la Municipalidad de Santiago de Sur de Santiago de Sur ya yo normalmente subo en las mañanas desde el verano a caminar como para respirar y relajarme claro también y un día que estaba con mis audífonos y me ocurrió tomarme un selfie que era un selfie video un selfie y a la hora de hacer el selfie video que son 10, 15 segundos lo hice pero sin percatarme que después a la hora de reproducirlo se me veía a mí se escuchaba el fondo musical de lo que estaba escuchando pero en los últimos cinco segundos se escuchó una risa de esta forma jajajaja así ya entonces lo cual me dejó impresionado porque no era parte de la canción y no había nadie tampoco a mi alrededor eran las 7 de la mañana ¿estás seguro que no había nadie alrededor y que no formaba parte de la canción Beto? completamente seguro entonces no había nadie alrededor porque no es por el lado del sendero normal que uno sube a la loma sino por el lado que son como andenes de plantas o sea el lado que mira hacia Monte de los Olivos y luego dije bueno qué raro entonces regresé a ver lo que había pasado y quise hacer lo mismo pero ya no escuchaba ninguna sonrisa pero si la canción de fondo que era otra canción se escuchaba más lenta o sea a la hora de ver el video o sea como que si le bajaran las revoluciones a la canción como cuando antes ponías un nonplay de 45 cambiaba la velocidad claro claro o sea y era una canción que normalmente uno las canciones que tienes grabadas en tu teléfono son tu favorita y tú las conoces muy bien entonces se escuchaba eso yo agradecería que en algún momento hagan un programa o vean porque imagino que debe haber pasado con un montón de personas que escuchan algo en esa zona donde está la municipalidad de Surco pues en la zona de Las Lomas ¿no? Las Lomas yo me vine a vivir justamente ahí porque antes vivía en el límite de Surco con San Juan donde está la residencial Inclan la residencial de los ya y eso era terrible porque se escuchaban demasiados ruidos y los olores feos esos que mencionaron en una anterior llamada también y es por eso que con mi pareja con mi esposa decidimos abandonar el departamento y prácticamente lo alquilamos y nos vinimos a vivir a Surco para estar más tranquilos y ahora justo con esta sorpresa pero menos que no es en tu casa sino es en una avenida en una calle ¿no? pero dime ¿y lo anterior en qué zona me dices en el límite de Surco con? con San Juan de Miraflores residencial Inclan está justo frente al cementerio Santa Rosa de la policía bueno ¿qué cosa no me han dicho de esa zona? y bastantes vecinos han escuchado eso bastantes vecinos pero ya ¿qué han escuchado? ¿qué me dice que escucharon? escuchábamos ruidos olores feos olores horribles entonces trajimos una persona para que comience a rezar el rosario y todo entonces nos dijo esta persona como que veía cosas y dijo acá observó unas figuras y al parecer hay una niña que los fastidia acá entonces comenzó a rezar y luego rezar dijo yo pido que dejes a esta pareja en paz que los dejes tranquilos que abandones este hogar y se escuchó así tres gritos de una niña que decía no 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 desde ese día decidimos nosotros dejar ese lugar que repita la historia este yambul ah ya ya la última parte o sea a ver vamos a ver o sea tú estabas ahí en esta casa porque sentías ruidos extraños trajiste a una persona que era una especie de un sanador energético una sanadora una sanadora que rezaba ah que rezaba el rosario y dijo que ahí había una niña entonces la señora y luego la señora hizo una invocación ¿qué invocación hizo? dijo abandona a esta joven pareja que están acá quieren hacer su hogar abandónalos déjalos y eso se escuchó así tres gritos no 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 pero así con voz de niña ya y la señora de lo que estaba rezando se atoró casi se ahoga así en ese momento nosotros salimos y dejamos todas nuestras cosas y después volvimos como a la semana recién tanto así para sacar nuestras cosas de poco en poco y simplemente ya nunca más volvimos a vivir ese apartamento pero ese apartamento es propiedad tuya claro y ahora ¿qué han hecho? ¿lo han alquilado? lo traspasamos lo traspasamos primero lo alquilamos lo traspasamos a otra persona y dime una cosa ¿sabes si a esa persona nuevos propietarios le ha pasado algo o no? no han visto sombras pero nada que los fastidie siguen escuchando ruidos pero nada grave no tienen otro lugar a donde irse ya tienen que vivir ahí nomás ¿no? o sea pero eso es que bravo pero hay un tema ahí también que de fondo mira hay todo un negocio de corretaje inmobiliario yo soy corredor inmobiliario ya saben si quieren vender casa departamento terreno llámenme a mi teléfono ¿no? este y muchas propiedades a veces tienen este problema y a veces el problema es tan grave que no pueden vender su propiedad que no pueden ni alquilar su propiedad hay una conocida propiedad no voy a decir el nombre pues no quiero bajarle su valor inmobiliario pero es muy conocida en Lima por tener presencias paranormales ¿no? y no pueden alquilarlo nadie quiere alquilar eso ¿por qué? porque imagínate pues uno va a invertir ¿para qué? para pasarla bravo o sea que le pepenen o sea claro no pues son cosas de creencias no yo conocí un caso de una compañía transnacional que en San Isidro alquiló casi todo un edificio y tenía un cronograma para trasladarse tal día tenía que terminar carpintería no pudieron hacerlo no pudieron hacerlo porque habían espíritus que interferían a los trabajadores los trabajadores tuvieron que huir y esa empresa transnacional perdió miles de dólares o sea es un tema también patrimonial es un tema también lucrativo económico hay gente yo conozco un departamento no voy a decir en dónde bueno en la Universidad de Santa Patricia que no podía vender el departamento porque persona que compraba después decían devuelve mi plata porque acá no podemos vivir era insoportable la actividad paranormal y al final ¿qué tuvo que hacer el señor? tuvo que venderlo casi por la mitad mira cómo eso también perjudica entonces ya saben puede correr inmobiliario y a la vez liberador de fantasmas dos por uno puede ser gracias estimado amigo otra llamada hola buenas noches paolo hola paolo qué tal buenas noches cómo estás qué tal buenas noches bien bien doctor lo llamaba por un tema hace tiempo trato de llamar pero esta vez sí me urgía contactarlo de todas maneras porque a ver en mi trabajo somos cuatro personas primero me dio la impresión de que era yo siempre veía un hombre con terno negro sentado en un espacio de mi trabajo el más oscuro que hay siempre que apagaba las luces el hombre estaba como que con una pierna levantada sobre la otra así como se sientan los hombres de negocio con las piernas cruzadas con las piernas cruzadas claro a ver el día sábado yo vi su silueta nada más no vi cómo estaba vestido pero no se me salía de la cabeza de que era un hombre con terno ya terno negro ok se lo comentó mi compañera y me dijo que también lo había visto ajá dos y mis otros dos compañeros también lo han visto cuatro el día de ayer yo estaba cerrando solo ya y me pasó de todo doctor que pasó sentí pasos sentí que me movían las cosas ya e internamente sentí que lo que estaba ahí me quería botar porque a ver para concluir mi tema paranormal ya nosotros usamos un cronómetro para salir en la cafetería ya ese cronómetro no lo usamos es como un temporizador suena cuando termina el tiempo pero no lo usamos en todo el día es más en el fin de semana no lo habíamos usado ok yo estaba solo eran las nueve y cuarto de la noche aproximadamente ya ya estaba todo apagado todo oscuro estaba en la oficina haciendo unos reportes ya y el temporizador suena ok suena como un reloj despertador más o menos claro claro yo voy hacia la parte donde estaba el temporizador ya y se me hacía raro porque nadie lo había tocado pero faltaban cinco minutos para que termine el tiempo ok ya y yo ya estaba psicoseado con todo eso que me había pasado y entendía que lo que estaba ahí no me quería ahí adentro y traté de terminar todas mis cosas en cinco minutos ajá porque yo de verdad tenía miedo de que algo algo más vaya a pasar ok pero uno no puede trabajar así pues no o sea no exactamente o sea y hoy día o sea yo sin contárselo a mis compañeros solo entre ellos habían habían estado a uno de mis compañeros sí no se lo había contado pero él cuando abrió la tienda que también es oscuro cuando se abre sí sintió inmediatamente que alguien salía cuando estaba en la misma oficina que alguien salía de la tienda que alguien salía de la tienda la puerta se escucha cuando se abre y se escuchaba eso ahora eso empezó a ocurrir de repente Paolo o desde antes ya estaba ocurriendo digamos ya sea cierto tiempo a ver a mí me han dicho que yo tengo ese don de sentir a las auras las ánimas usualmente yo siento risa con los que he sentido porque pucha me mueven las cosas y eso me parecía gracioso y yo los animaba a seguir y coincidentemente pasaban o sea yo les gritaba oye muevo otra cosa y pucha me lajeaban la computadora me movían un papel higiénico tanto en mi casa en mi anterior trabajo y ahora en eso pero en este ya no siento risa siento miedo y lo vengo sintiendo desde ya hace unos días bueno definitivamente Paolo hay una presencia pues ominosa ahí hay una presencia y lógico tú mismo tú no sabes que tú tienes capaz de sentir justamente ha venido un grupo de estudiantes universitarios que han venido a hacer un trabajo académico acá a la radio y me están entrevistando y uno de los jóvenes tiene la capacidad de ver fantasmas y de repente si hay la posibilidad podemos hablar con él y hay personas así pues hay personas así que tienen la antena prendida como quien dice gracias Paolo déjame tu teléfono de repente podemos acercarnos allá a ver el tema 10 y 48 pausa y regresamos hola soy Anthony Choy es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital Capital TV tu opinión importa la radio de Lima bueno queridos amigos hoy día es lunes y hemos arrancado con fuerza y hemos arrancado las historias todas están muy pero muy fuertes se han dado cuenta algunos afirman que es un tema planetario que el planeta Tierra está entrando a otro nivel vibracional a otra dimensión dicen que está entrando a la quinta dimensión más o menos como es esta la cosa que antes vibraba así mira mi mano mi mano está muy bien ahora vibra así todo está como acelerado como acelerado entonces entra a otra vibración entonces sintoniza como si uno sintonizara una radio Radio Capital 96.7 así sintoniza agarra Capital estamos sintonizando con otras esferas de realidad al haber eso lo invisible se está haciendo visible de hecho muchas jóvenes los llamados millennials por ejemplo la generación Z por ejemplo los llamados niños índigo los niños estrella los niños cristal las nuevas generaciones están viniendo con capacidades diferentes algunos afirman es como una suerte de un parto planetario es como una especie de que los niños están viniendo con una capacidad más avanzada de poder ver lo que nosotros no podemos ver y por eso que aquí tenemos en nuestra cabina a Agustín Sosa él es un joven estudiante de la Universidad Bausati Mesa que ha venido con un grupo de chicos aquí para hacerse un trabajo y nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar con los chicos de las universidades institutos colegios que vengan aquí a viajar a otra dimensión y quieren hacer una tarea felices de compartir con todos los chicos pero Agustín resulta que tiene estas facultades de poder ver más allá de lo evidente y justamente me ha dicho doctor Choi acabo de ver una presencia aquí en la cabina o en las afueras de la cabina hola Agustín ¿qué tal? buenas noches buenas noches doctor sobre todo primero gracias por la invitación por darnos esta oportunidad para dar la entrevista y hablando sobre esta niña sí hace unos momentos ¿has visto una niña? claro acá hace un momento es más le jaló el cabello a mi compañera ¿le jaló el cabello a tu compañera? sí y también le peñiscó ¿ahorita hacía eso? sí, en unos momentos fue eso ¿cómo fue que tú la viste y la vieron tu compañera? ¿cómo fue eso? primero eso sí el ambiente es demasiado pesado fue tanto así que ahora mi compañera está con dolor de cabeza casi un poco migraña mi compañera ya está es una sobrecarga en sí una sobrecarga yo pienso que más ese tema paranormal es más energético me voy a estar dando tos que no me voy a dar tos un tema energético sobre todo energético ya yo pienso o es lo que yo estaba refutando mientras en la medida que desde pequeño vi ese tipo de cosas o tú de niño es que ves eso claro sí ¿cómo fue que empezó todo? en realidad ¿cómo empezar? primero yo pienso yo pienso que creo que todos pueden ver eso ya ok pero las ideologías lamentablemente nos borran esa capacidad ok yo pienso que ver ese tipo de energías es una capacidad humana ok es innata pero lamentablemente nos borran eso como vuelvo a repetirlo ya y que lo que pasa nos vuelven ignorantes hacia ese mundo ok hacia algo que es netamente natural yo pienso que yo pienso que no debería haber nada centrado en lo que es las religiones porque pienso que ellas las bloquean en sí bueno pero digamos en tu experiencia tú desde chico empezaste a ver fantasma ¿cómo fue la cosa? al principio fue extraño porque pensaban que de verdad estaban vivos ya tú pensabas que eran vivos estaban vivos tú no distinguías un fantasma de una persona viva pues un niño exacto ok fue tanto así de que yo pensaba que tenía una hermana de siete años por lo menos que tenía una hermana tú veías y conversaba con una niña mayormente sí pero la conversación era extraña porque me daba más curiosidad mayormente porque no no era una conversación como que yo le estoy hablando a usted claro sino una conversación a través de imágenes es muy distinto ¿como telepatía? telepatía se puede hablar así ya más bien es una interpretación de algo vivido porque cuando quería decirle algo a ella no podía decirle con palabras sino con imágenes con imágenes algo vivido algo vivido y ella también te transmitía eso sí ya ¿cuál ha sido la experiencia más fuerte que has tenido en ese tema? más dramática más fuerte más impactante más brava no sé una vez con mi papá lo conoce usted claro Roberto Sosa un saludo para ti mi querido Robertito gran colaborador del programa ¿no? sí, sí lo que pasó con mi papá es que él me dijo una vez que le ayudara a ver una casa ¿no? ya y me acuerdo que en esa casa era bien bien pesada horriblemente pesada uno entraba y ya sentía que los pies tenían como agujas ¿ah sí? de frente sí, de frente ¿sentías agujas en los pies? sí sentía agujas en los pies no podías pararte tranquilo ya estabas tambaleando en todo momento ya y al final me recuerdo que había era un ente era un hombre alto con sombrero creo que con sombrero curiosamente hay varios casos de un hombre alto con sombrero ¿no? ya bueno y lo que pasa es que ¿quién es ese hombre alto con sombrero? ¿quién es? yo pienso que no es no es sino que es una forma para mí un ente no tiene forma forma solamente es algo que se ha creado a través de los actos los actos yo pienso que se generan a través de de lo que uno va haciendo si uno obró mal en la vida va a sacar muchos tipos de entes un ente es muy diferente a un alma el alma viene del humano el ente viene de algo que uno ha hecho es la consecuencia de algo consecuencia energética de algo malo exacto yo pienso ya ok bueno ya y este ente me recuerdo bien cuando estaba viendo estaba tocando una parte de la madres ya me acuerdo bien que me me agarró con una una imagen muy fuerte de un hombre que estaba ensangrentado estaba con una soga al cuello una soga al cuello ya y había intentado suicidarse ya y tenía un cuchillo en la mano es la es se puede hacer lo más terrible lo más terrible que has visto que has visualizado este ente te hizo visualizar eso exacto luego de eso me siguió como dos días después ¿a dónde te siguió? me siguió hasta por la calle mi casa no pero por la calle ¿cómo era tú estabas caminando por la calle y qué sentías qué veías siempre sentía de que alguien estaba detrás de ti que alguien te estaba mirando observando todo momento y a veces cuando volteaba solamente esto pasaba en los callejones mayormente se podía ver una sombra es más pasó una vez cuando yo era pequeño a los 7 años es cuando yo prendía mi sala la luz de mi sala cuando la luz entraba había solamente un espacio un rincón donde se demoraba en entrar la luz pero era muy evidente era como una sombra un tipo de neblina ok qué alucinante y ahora la experiencia que tuviste acá es que tú viste a la niña ah sí es una niña y también de alguna manera como que fastidió a tus compañeros es que no le gusta la gente no le gusta la gente pero de acá hay mucha gente y yo pienso que es más no vino por una cuestión de sitio sino vino por una cuestión de dimensión ¿cómo es eso? no vino por una cuestión de sitio sino dimensión ¿cómo es eso? es cuestión de energía si alguien ha traído algo cuando uno tiene un malestar un pesar tremendo mayormente por como digo una causa-efecto puede abrir portales yo pienso de esa forma ¿alguien ha venido aquí y ha abierto una puerta una especie de portal? sin querer sin querer sin querer obviamente un invitado podría haber sido y por ahí entró en la niña podría ser eso yo pienso que también hay personas que son portales a ello las personas que han obrado mal pasa pasa ese tipo de cosas mayormente ¿tú tienes la capacidad de ver oír ¿cuáles son tus capacidades digamos? ver, oír hablar también con ellos en estos momentos aquí en estos momentos aquí hay alguien ¿tú sientes que hay algo o alguien extraño acá en el sede de Capital? ¿aquí mismo? no acá están mucho más libres más agradecido que me hayan metido acá porque acá está más tranquilo mucho más tranquilo ¿ya? en cambio ahí en la sala sí ¿qué cosas has visto ahí? uno escuchamos pisadas con mis compañeros ya luego de eso mi compañera estaba caminando ya y le jalan el cabello ¿a quién le jalan el cabello? a mi compañero una chica llamada Flavia a Flavia le jalan el cabello ya luego de eso mi compañero Estefano estaba sentado tranquilo le estaba dando dolores de cabeza y le empezaron a doler la rodilla pero el hueso ¿así? y luego le peñizcaron la pierna ¿a quién? ¿a quién le jalan el cabello? a Estefano ¿a qué alucinante? ya bueno vamos a hacer un dediquete un dedito con nosotros porque dime ¿tú tienes la capacidad de ver el aura de la gente? o ver la vida de la gente o ¿así? como hacen las tarotistas por ejemplo ¿o no? eso no eso no todavía no todavía no ah todavía no pero tú quieres que lo puedas desarrollar claro eso es un desarrollo vamos a hacer una te pido porque te quieres un bloque más por favor Agustín y vamos a hacer seguir acá lo hemos traído a Agustín Sosa bueno era Benín en realidad a hacer un trabajo y nos dio con la sorpresa de que él tiene la capacidad de ver su padre me había dicho algo al respecto pero es como un ejemplo al traerlo acá a Agustín un ejemplo de muchos jóvenes que están despertando a esto muchísimos jóvenes ¿no? este bueno no voy a hablar de mi familia porque también hay un tema ahí pero mucha gente está teniendo esas visiones y sobre todo las nuevas generaciones algo está pasando en el planeta hay un cambio energético a nivel mundial 11 de la noche pausa regresamos Viaje a otra dimensión con Anthony Choi Hola soy Anthony Choi es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa bueno en este bloque estamos con Agustín Sosa eres un joven universitario que está estudiando comunicación social y que vino con un grupo acá de jóvenes ¿no? de la universidad ¿cuál es? Jaime Boussete Jaime Boussete Jaime Boussete Jaime Boussete Jaime Boussete Jaime Boussete y Mesa y ustedes recordarán ese personaje de la película Sexto Sentido ese niño ese jovenzuelo que cuando le preguntaban la famosa frase yo veo muertos o veo gente muerta y nos sorprendió porque Agustín parece que también tiene estas facultades de hecho ha visto a la famosa niña acá del edificio de RPP inclusive que no solamente la han visto sino le ha jalado el pelo a una de sus compañeras ¿a quién le ha jalado? a Flavia a Flavia a otro amigo otro compañero le ha peñiscado o sea la cosa está movida aquí en Capital pero bueno Agustín tú me decías de que esto fue de chiquito y tú creías porque que no era muy pequeño no podía distinguir si alguien era un fantasma o una persona de verdad y tú querías por ejemplo de que tenías una hermanita ¿no? exacto ¿y cómo pasaba eso? no, no o sea tú lo decías a tus padres papá, mamá mi hermanita miran a mi hermanita ¿cómo es este tema con tus padres por ejemplo y estas presencias? con mi padre con mis padres mayormente no les decía nada no entendía porque no les decía nada es que era un niño demasiado me gustaba solamente concentrarme en mí muy ensimismado en ti digamos exacto pero también era muy recluido y la única persona en la que sentía un tipo de cuidado si puede ser así social mayormente es con esta niña justamente pero tú tenías esa confianza de amistad con alguien que no estaba vivo exacto pero no lo sentías y tú creías que estaba vivo ¿qué jugaba con esta niña? ¿la recuerdas cómo era? me recuerdo perfectamente cómo era eso sí ¿qué era? ¿cómo era? era una niña de la época colonial eso sí ¿de la época colonial? mayormente cuando San Juan era una chácara literalmente ya una falda blanca un osito de peluche siempre llevábamos un osito de peluche siempre llevábamos un osito de peluche siempre un poco típico típico fantasma digamos ¿no? ¿típico fantasma que los fantasmas tienen peluchas generalmente? no pero mayormente se le retrata a una niña con un peluchito y era así pero lo que más me llamaba la atención es de que tenía el cabello bien largo pero era demasiado negro demasiado negro demasiado negro anormalmente negro anormalmente negro ya pero ella nunca se mostró amenazadora contigo siempre jugaba digamos sí siempre jugaban y la forma en que jugábamos también era extraña ¿por qué? el pasatiempo que yo tenía en mi casa era sentarme en las escaleras ya a sus costados y mientras me transmitía esos mensajes ya pasaban horas y horas y horas y yo pensaba que pasaban solamente minutos o a veces solamente ah o sea el tiempo era diferente el tiempo era diferente para ti eran minutos y en realidad habían pasado horas horas exacto ¿y qué cosa te transmitía ella? ¿qué cosa? ¿qué imágenes? mayormente su vida eso ya es una historia muy paralela a lo que es este te contó que murió claro eso sí ¿qué te contó? a ver primero hay que retornar a esa época donde estaba el machismo mayormente porque ella murió por el machismo ¿ah sí? su padre la mató ¿su padre la mató? exacto su padre la mató ¿cómo fue eso? fue por un la ira la ira ¿cuál fue el incidente? ¿qué pasó? no, no hizo caso ah ella no hizo caso solamente por no hacer caso a algo ¿y su papá le empezó a pegar? no pegar son son flashbacks que me que vienen bueno si tú quieres no lo recordamos si te afecta no, no no afecta sino que es un poco duro duro porque me acuerdo bien que la escoba que le dio la cara entró por el ojo algo así son cosas fuertes ya no 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 me sentí muy bien en ese momento cuando ella te contó eso si yo te contaba de lo más natural mira, mi papá me mató así así no, no te lo dice así sino solamente imágenes imágenes pero esas imágenes aparte de ver la imagen te transmitía el dolor por ejemplo la pena fuertemente sí o sea, ella no solamente muestra los fantasmas no solamente muestran imágenes sino cada imagen viene con un sentimiento con una sensación en este caso hay dolor por eso digo por eso digo de que un alma es el hombre deja una energía y una energía en un ser humano ¿qué es? son sentimientos sí ok y fue por esa por esa parte es que yo os digo ¿no? de que simplemente todo es parte de una energía no hay nada de que sea extrañamente paranormal y otro mundo todo es natural ya bueno, mucha gente que simplemente está escuchando podría pensar de que lo que tú estás diciendo podría ser parte de una persona muy creativa muy este imaginativa habida cuenta que tú estás dedicándote a los medios de comunicación en tus estudios tú eres estudiante de comunicaciones tú tienes una una digamos una capacidad digamos histriónica digamos hay gente que escucha el programa y que no cree en estos temas ¿tú qué le dirías a esa gente? aparte de este relato ¿qué le dirías? ¿qué le confrontaría? ¿qué diría? ¿qué confrontaría? es que es cuestión de percepción es cuestión de que a cada persona le pase porque muchas veces me ha pasado de que tenía amigos ¿no? no, ¿qué es esa vaina? no, eso no existe al final pasó un tiempo y me dijeron no, me pasó esto ahora sí estoy empezando o sea, tú tú consideras que las experiencias paranormales si a uno no le pasa no le va a creer hasta que no le suceda exacto bueno, justamente esta noche vamos a ver un ejemplo de eso vamos a transmitir lo que grabamos en la casa que se quemaba sola y hay un tema ahí de varios científicos y varias personas que no quisieron acompañarnos pediríamos por qué bueno entonces yo lo que te pediría es que en estos momentos voy a pedir a que tus compañeros este si pueden pasar en estos momentos para que de una manera avalen tu historia porque claro una persona puede decir bueno yo vi un fantasmita vi a pasmarote vi a a vaporín pero cuando ya varias personas le ha pasado eso entonces ya por ahí este ya la cosa cambia ¿no? así que voy a invitar a una de tus compañeras que le pasó eso hace unos segundos hace unos minutos aquí en Radio Capital ¿no? no es algo que no esté creando inventando un fake ¿no? así que bueno vamos a ver estamos aquí hola ¿qué tal? buenas noches buenas noches ¿cómo te llamas? Flavia Flavia Márquez Flavia Márquez tú eres compañera han venido de un grupo ¿de qué universidad? de Jaime Boussate y Mesa estudiamos periodismo juntos ah ya y han venido ¿en qué ciclo están? estamos recién en el primer ciclo estamos haciendo un trabajo sobre las leyes de la comunicación y todas esas cosas y como ustedes han experimentado en el tema veníamos a preguntarle justo sobre eso muy bien ahora cuéntame Flavia me dicen que pasó algo muy extraño en la aquí en la salita de Capital ¿qué pasó? bueno pasó que estábamos afuera y entramos y nuestro amigo Sebastián le dijo a Sebastián ¿viste a la niña? porque sintió que una niña había pasado como que caminando rápido otro amigo Sebastián la vio no solamente acá el joven que es vidente sino también sí es que cuando se siente como que energía se siente como que pesado ¿tú no lo sentiste eso también? sí después de que después de que él me dijo que había pasado la niña yo cuando entré sí había sentido como que una energía pesada pero cuando él me lo dijo fue como que me empecé a o sea empecé a como que abrir mi percepción por así decirlo sí ya y en un momento yo dije como que no, no hay forma o sea me cerré ante eso como Agustín dice que hay ciertas personas que se cierran ante eso y como que como diciendo que no, no, esto no es real esto no existe no quiero verlo ya intenta cerrarte ya ¿por miedo o por...? bueno, sí es que normalmente a mí me pasa que cuando siento esas cosas mis ojos simplemente se llenan de lágrimas y me pongo muy nerviosa muy nerviosa ok, que te entiendo entonces yo dije no pasa nada entonces empecé a caminar por donde ellos me dijeron que había pasado la niña para que se den cuenta de que no pasa nada no pasa nada chicos, tranquilos todo está bien ajá y caminé como que un poco rápido como Sebastián me había dicho que la niña me ha pasado ajá y en la segunda vez que caminé por ahí me empecé a sentir como como si alguien me estuviera como que empujando sentí como una fuerza ya como sientes que el ambiente se pone más pesado entonces yo sentí como que tenía que dejar de hacerlo y también Agustín me dijo tienes que dejar de hacer eso ¿a qué? de resistirte ajá y Agustín me dijo y yo le dije como para intentar calmar la situación le dije no pasa nada ya, tranquilo o sea si te pones así va a ser peor pero sí empecé a sentir el ambiente más pesado y como si alguien me estuviera mirando o presionando ya entonces yo le interrumpa sería interesante Jean Paul que pueda venir también el otro joven al cual también ha visto a la niña o sea acá son varios que han visto o sea no solamente uno o dos es algo que se siente se siente ajá es como es como una presión extraña además de que cuando estábamos afuera sí yo estábamos muriendo de frío y cuando entramos acá ajá se nos super subió la temperatura y a Sebastián se le bajó la temperatura totalmente ahora Sebastián nos dijo que estaba sintiendo muchísimo frío y yo no estoy aguantando el calor la verdad no sé qué o sea es una cosa alucinante unos tienen calor o tienen frío chicos bueno a esa edad pasa eso ¿cuánto tienes tú Agustín? 17 ¿y tú Flavia? 16 y ya es la edad tiene una bolita que se sube y se baja o sea esa es la edad que todo todo le da calor le da frío yo también tengo una hija de esa edad entonces es la edad y bueno voy a pedir acá a Estefano Chávez Estefano a Estefano que pase también acá están sumando todos acá sin querer bueno este es el en vivo este es el en vivo de Viaje a otra dimensión estas cosas pasan nos pasan en vivo amigos y por eso que es interesante hola Estefano ¿qué tal? buenas noches buenas noches buenas noches los estudiantes ¿estamos en el micrófono ¿escuchamos? a ver ¿está prendido? a ver no, este no tiene para prender a ver o con este ¿no? a esto la pasamos para acá para acá ok ya muy bien a ver Estefano pero primero vamos a terminar con Flavia ah bueno sí ya entonces Flavia ¿tú sentías que la cosa estaba mea que había calor que tenía frío sí me sentí extraña entonces como que decidí parar de caminar por ahí porque como Usín me dijo que la estaba molestando entonces yo lo empecé a sentir fue como que ¿cómo que lo empecé a sentir? no sé bueno a mí me pasa que mis ojos se ponen como que súper llorosos y me o sea siento como una presión en el pecho y me dan muchas ganas de llorar siempre me pasa eso cuando siento como que energías extrañas mis ojos simplemente empiezan como que es muy sensible por ese lado emocional digamos sí mayormente intento como que conectar emocionalmente para que no por ahí sí creo que esa persona tal vez no terminó bien su vida o con algún problema como que intento como que transmitir confianza ya para no como afectar ok y no hay un choque digamos claro porque incluso sentí que tenía como que furia como que en un momento estaba molesta ¿tú? no la niña sentía como que había un ambiente de molestia normalmente cuando estoy con personas intento leer como sus acciones sus movimientos para ver si es en qué cómo se sienten entonces ahora parece que también lo estoy sintiendo ¿ahorita? no no en el momento de estar ahí afuera como que sentía la energía que transmitía y sus emociones como Agustín dijo o sea sientes es una cosa alucinante amigo porque la presencia se siente no solamente viendo sino se siente las emociones de esa entidad y ¿a quién le jaló el pelo? a mí ¿te jaló el pelo? vamos a hacer una cosa ¿lo cuentas eso después de la pausa? sí ¿ya? ¿y te jaló fuerte o un poquito? no fue mejor me lo cuento vamos a contarle después de la pausa o sea es una cosa alucinante están jalando el pelo están bajando la temperatura acá al caballero lo han peñiscado luego me dicen ¿dónde te han peñiscado? en fin vamos a hacer la pausa y regresamos hola señor Torichoy es tu programa Viaje a Otra Dimensión a partir de Radio Capital pero no importa miren estamos haciendo un programa en vivo nosotros tenemos aquí esta es la pauta ¿no es cierto? la pauta que ya fue preciado conmigo coordinamos para ver lo que vamos a presentar en el programa pero a veces suceden eventos inesperados que cambian todo ¿no es cierto? y lo que ha pasado es que este grupo de chicos de la universidad Jaime Boussati Mesa de la cual siempre salen buenos periodistas en el área escrita por ejemplo han sentido entidades acá en la salita de Capital ya han jalado el pelo había una serie de cosas entonces eso nos obliga un poco a cambiar ligeramente la pauta porque creemos que es importante antes de eso me han mandado acá el papelito para saludar a Katherine Moreno Nicole Chávez Francesco Chávez David Chávez y Taira Córdoba un saludo para ellos son viajeros dimensionales escuchan el programa y lo ven y bueno entonces estamos acá justamente con Flavia Márquez con Flavia Márquez con Agustín Sosa y con Estefano Chávez que nos están contando lo que le ha pasado hace unos minutos ¿no? y Flavia tú nos contabas de que sentiste la presencia inclusive sentiste hasta sus emociones ¿no? pero pasó algo extraño que dice que te jalaron el cabello ¿cómo fue eso Flavia? en un momento estábamos allá estaban justo ellos hablando de eso justo Sebastián me parece que había sentido algo extraño entonces se movió de ese lugar porque se estaba sintiendo muy incómodo y yo estaba parada y estaba escuchando lo que ellos decían y en un momento me di cuenta que mi cabeza estaba como que como apoyada hacia atrás ya y o sea sentí como que algo me estaba jalando y regresé mi cabeza o sea fue algo como involuntario ya entonces sí sentí como como si alguna fuerza me estuviera jalando hacia atrás así lentamente pero más que el cabello era tu cabeza fue la cabeza que le estaban jalando hacia atrás fue como sí fue como un como un suave movimiento hacia atrás pero no me di cuenta pero no era tuyo no me di cuenta hasta que estaba mirando hacia arriba así o sea fue algo súper 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 extraño y cómo y qué sentiste cómo reaccionaste o sea en el momento que estaba yendo para atrás casi ni lo recuerdo o sea es como recién tomé conciencia de que de que estaba mirando hacia arriba claro cuando estaba ahí ajá o sea no fue algo como involuntario entonces tú crees que has sentido a la pequeña probablemente haya sido haya sido eso porque o sea no es algo que me pase y justamente hubo un momento que Estefano Sí Estefano tú crees que es la primera persona que lo viste que viste a la niña le pasaste la voz a Agustín ¿cómo fue eso? Básicamente yo desde los ocho años que diez años que yo me quedaba en casa a veces solo yo tenía estas cosas de sentir algo ah ok y bueno desde entonces soy como que muy atrayente por energía a energía a energía o sea siento que me siguen cosas así pero ya como soy católico por si yo creo en el poder de la oración ok y siento que ya no me molesta pero esta vez fue diferente porque esta vez fue diferente ¿por qué fue diferente? Estaba entramos y apenas entré fue como que estaba de frío y calor ordenado la oficina que estaba al otro lado en tu oficina este de Yampol ¿no es cierto? en tu oficina es ok perdón vamos a ver hola Yampol ¿qué tal? buenas noches muy buenas noches mi estimado doctor Antonio y darle la bienvenida a esos estudiantes de periodismo y bueno es verdad lo que comentan un poco el público a través de las redes sociales mi estimado doctor muchos se preguntan y yo creo que uno de los principales activos de un periodista o de un comunicador es principalmente la credibilidad así es entonces ustedes como estudiantes de comunicaciones de periodismo y es una pregunta que le pido por favor al doctor que les haga usted ustedes al 100% lo que nos están comentando aquí en el vivo ustedes ponen digamos las manos al fuego aseguran ponen las manos al fuego por lo que están comentando en este momento en el aire y tomando en cuenta lo que les he comentado el principal activo de un periodista de un comunicador es la credibilidad mi estimado doctor le cedo a ver yo creo que eso es clave entonces y diría a ti a este hermano que te está en el mundo ¿te pasó? o sea tú me has contado que te han peñiscado ¿cómo fue eso? o sea primero sentí unas pisadas unas pisadas y le dije a Agustín oye ¿escuchaste eso? y Agustín me dijo no, no escucho nada no siento nada porque Agustín estaba más arrincuado al fondo al rato yo me salgo de ahí porque ya me estaba empezando a doler la cabeza y como yo estaba estoy enfermo me iba a sentir peor me alejo porque me sentía demasiado pesado ¿ya? y cuando Flavia dejó de caminar me arrodillo ¿por qué estaba caminando de un lado para el otro? claro cuando Flavia estaba caminando de un lado al otro yo me arrodillo por un lugar donde estaba Flavia ¿y a por qué te arrodillaste? para amarrarme al pasador y siento un peñiscón un tirón ¿un tirón? ¿en qué pierna? en la derecha ¿en la derecha? sí ¿te peñiscaron o te jalaron el pantalón? no, peñiscaron porque sentí como que le dije a Agustín alto que peñiscaron ¿te peñiscaron? o sea, sentiste en la piel que te estaban unas manitas estaban jalándote claro, me jalaron y Agustín me dice si acaba de pasar ah, y Agustín ¿tú la habías visto en esos momentos? claro, sí acércate por favor sí, sí se la he visto en esos momentos ok se la tendrá cinco años por lo menos cinco años o sea ok pero está está reducida acá pero por un simple hecho de como le dije un portal de energía porque hay un portal de energía ahora aquí viene justamente lo que hablábamos con mi productor Jean Paul Preciado que mucha gente podría dudar digamos de esta historia y siempre un comunicador y ustedes son un chico que están en formación es importante de que el tema de la credibilidad el tema de ese pasa pasión pues amor por la verdad la honestidad la transparencia es clave en un comunicador social ¿no es cierto? ¿ustedes subrayan de que esto que pasó esta noche y que ustedes han compartido ¿ha pasado? ¿es real? primero Flavia claro, sí eso de la credibilidad es muy importante y además esto al ser algo colectivo o sea que los tres lo hemos sentido al mismo tiempo lo hace más real incluso yo no soy de sentir tanto estas cosas pero sí cuando me pasa es algo fijo que mis ojos se empiezan a nublar al comienzo mis ojos se empezaron a nublar y después se empezaron a llenar de lágrimas Agustín y Sebastián me vieron y yo no normalmente no intento como no 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 se cociarte no sugestionarte claro no sugestionar a mí mismo porque sí que soy sensible claro pero es algo que pasa cada vez que siento este tipo de energías o sea tú subraya que sí pasó claro lo que sentí eso fue 100% real lo que Agustín puede ver tal vez eso es algo diferente porque él tiene una capacidad de ver además exacto tú de sentir y la cabeza te le inclinaron hacia atrás eso ajá eso fue algo totalmente inconsciente fue como que de la nada estaba mirando por arriba pero ¿cuál podría ser de que tú estabas un poco cansadita y querías y la inclinaron nunca hacia atrás simplemente bueno puede quedar como una probabilidad ya que estas cosas pues al 100% nunca están probadas pero lo que sí estoy segura es que sentí algo mis ojos se llenaron de lágrimas y fue algo inconsciente que me quedé mirando por arriba y después tomé la conciencia de nuevo ok muy bien y en tu caso Estefano tú ¿qué dirías esto lo que tú sentiste y viste con tu compañero de real? para empezar yo creo que todos los que estudian periodismo llegan con un sentido de que siempre querer transmitir la verdad antes que nada yo lo que sentí por mi parte yo ya lo llevo sintiendo desde hace varios años llevo años sintiendo energías más no los sentimientos como lo haría Agustín yo siento yo soy como una especie extraña de imán de energías y siempre me me perturba eso ok con las personas que han sido acompañadas normalmente siempre me actuaban y me decían estás loco estás loquito porque me comportaba raro porque siempre volteaba de la nada volteaba tú los ves o los percibes o los sientes o los escuchas de por sí como que verlos verlos contadas veces no he sido mucho de ver como tengo esa facultad como la tienda Agustín pero de sentir sentir o sea de sentir que alguien estaba conmigo en el caso de Agustín bueno tú también subrayas de que la experiencia fue real Agustín claro eso sí de hecho y vuelvo a repetirlo es algo completamente natural es algo que cualquier persona lo puede ver yo me baso mayormente en lo que es la energía moral moral no energía de cada ser humano de cada ser humano ok bueno yo lo que le puedo decir amigos es que hay muchas hipótesis que hablan acerca de que las nuevas generaciones están viniendo con dones con dones en los cuales ustedes pueden ver lo invisible pueden ver más allá de lo evidente de sentir estas nuevas generaciones no sé si se han dado cuenta que los bebés los niñitos tienen esa facilidad para el tema de la computación que teclean y avanzan tienen una forma de pensar muy parecida a como como se ha concebido internet y eso no es casual son nuevas generaciones inclusive se habla de mutación genética la película de los hombres X-Men que son genéticos no digo que ustedes sean superhéroes pero digo están gente que está viniendo con dones y esos dones es como una semilla que puede desarrollar y estamos a puertas de un nuevo mundo puede ser ustedes ver el rostro de estos jóvenes que han venido que son estudiantes universitarios que están en el tema del profesionalismo en los medios de comunicación y pues probable imagínense que periodistas que algún día pueden ocupar la dirección de una revista o de un periódico o de un canal de televisión o sea periodistas que cubran notas reporteros que aparte de la formación académica tengan dones de clarividencia ¿se imaginan lo que puede hacer ese periodista? un reportero de calle que a la vez que sea un buen reportero formado en una universidad tenga las posibilidades de telequinesis o de ver más allá de lo evidente ¿sabe dónde van a ocurrir los hechos? ¿se imaginan eso? o sea es una cosa son comunicadores sociales ojo y pueden estar transmitiendo una buena nueva que el mundo está cambiando y en eso estamos involucrados todos los jóvenes que están viniendo al mundo y que son sus hijos o son sus nietos este es un cambio que se está habiendo a nivel mundial quiero agradecerle profundamente a ustedes chicos por venir esta noche y bueno de repente en alguna investigación paranormal pero lo podemos invitar ¿no es cierto? que vamos a salir a varios sitios lo que comenta es muy cierto esa es una nueva generación que ya está viniendo con unos dones bastante ¿no? bastante singulares se ha pasado digamos de los casos excepcionales a una generación ya propiamente dicha con estas gracias bastante bastante especiales y lo que le comentaba durante el corte vamos a hacer una edición especial la próxima semana justamente con jóvenes con dones paranormales ok muy bien así que chicos muchas gracias por venir a todos ustedes muchas gracias a ustedes doctor Choi muy bien y eso es lo que no tenemos es una gran audiencia entre niños entre adolescentes entre jóvenes universitarios jóvenes en general y agradecemos profundamente esa deferencia yo feliz esa conexión que tengo con los jóvenes es una cosa invaluable y tratamos de hacer siempre las cosas serias ¿no? para que aprendan que sobre todas las cosas del amor a la verdad es lo más importante 11 y 31 pausa regresamos hola soy Anthony Choi este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Radio Capital Capital TV tu opinión importa la radio de Lima bien bueno francamente sorprendidos miren ya se nos está acabando el tiempo y justamente el tema esta noche que es el tema central lo vamos a ver y lo pasamos el día mañana porque era un tema interesante porque nos sorprendió este caso que ocurrió aquí en la cabina y este es el vivo pasan este tipo de cosas en fin para ustedes antes de entrar al siguiente tema para ustedes vamos a regalar entre todos los oyentes y televidentes que entren a la página del Facebook de Capital Capital Opinión tenemos dos regalos uno que es un afiche original de Anabel ¿no es cierto? Anabel 3 la película y también tenemos un muñeco de colección de la película Terminator ambos obsequios ambos regalos van a ser regalados ¿no es cierto? entre todos los oyentes y televidentes que entren a el Facebook de Capital Opinión ¿no es cierto? el contenido y etiqueten a sus amigos entre todos ellos va a ser este y vamos a regalar estos dos estos dos premios para ustedes queridos amigos muy bien hay el tema de los Reborn yo la verdad desconocí ese tema parece que hay todo un movimiento con respecto a esto de los Reborn ¿qué son los Reborn? son bebés de muñecos son muñecos de forma de bebé pero que buscan el hiperrealismo o sea son sumamente reales como si fueran un bebé reales y justamente está ha venido con nosotros vamos a ver ¿cuál es su nombre? disculpe Carla de Rojas bueno Carla de Rojas que justamente tiene una tienda que se llama Toys Reborns Perú Juguetería y acá entonces la cámara puede ponchar enfocar tenemos a uno de los bebés que son en realidad muñecos pero hiperrealistas ¿no? lo podemos enfocar la cámara lo pueden ver o si no ahí está ¿no? y si no al bebé que tiene justamente Carla en sus regazos en sus brazos para que vean el realismo que tienen estos bebés ¿no? parecen bebés de verdad o sea miren ahí mírenlos ¿no? y vamos a conversar acerca de de este tema ¿no? hola Carla ¿qué tal? muy buenas noches muy buenas noches ¿qué tal? ¿cómo están? bueno cuéntame ¿qué son los bebés reborn? el arte reborn el arte reborn sí se le llama arte porque acá se conjuga el trabajo de dos artistas una que es es la que esculpe la que le da los detalles a mano los pliegues las arruguitas la que va a ser el molde del cual va a nacer o renacer el bebé entonces ahí está un artista que es la escultora y luego está la artista que lo pinta que lo renace que le da vida claro y que le da todos los detalles del color de la piel del cabello los ojitos cuando son despiertos ajá perfecto esto es un movimiento que se originó en Europa me dicen sí esto se originó ya hace varios años en Europa ok al comienzo nació porque las personas querían darle vida a sus muñecas viejas a sus muñecas antiguas entonces empiezan como a restaurarlas ok pero luego nace todo un movimiento de artistas que solamente se empiezan a dedicar a moldear moldes a mano de estos bebitos entonces ya empieza a denominarse entre en este círculo el arte reborn y empiezan a nacer los bebés de vinilo y los bebés de silicona por ejemplo el que tengo en brazos es un bebé que es de silicona si podemos enfocar con la cámara es francamente es impresionante el realismo que tienen estos bebés es un bebé que es de silicona platino ecoflex que es un material que usted lo puede apreciar es como una gelatina como super flexible este bebé por ejemplo está con el biberón en la boca porque es un modelo que puede tomar biberón orina se le puede bañar y tiene una flexibilidad y un peso como el de un bebé real ahora estos bebés estos modelos son en serie o sea hay varios modelos de este tipo de bebé o cada bebé es una cosa única en realidad cada bebé es único lo que sucede es que una escultora puede sacar un molde que pueden salir por ejemplo 200 unidades del mismo molde o tal vez 500 unidades del mismo molde pero esas 500 unidades o 200 unidades o 100 unidades cuando es una edición muy exclusiva van a caer en 100 manos de artistas diferentes entonces cada artista al final lo va a renacer a su gusto a su estilo ¿qué le pueden hacer añadir cosas al bebé? en realidad bueno es que hay bebés que pueden ser por ejemplo con cabellito ondulado o por ejemplo acá tenemos un bebé que es de piel más oscura tenemos un bebé que es de piel más alta no sé si yo lo puedo de repente me paso este otro micrófono un poco para a ver lo tenemos aquí un poco para que puedan ver al bebé a mí me da nervios porque parece un bebé de verdad o sea yo lo quiero agarrar acá con su ese modelo por ejemplo tiene el cabellito lo podemos acá enfocar miren es muy realista los detalles si podemos verlo a través de la cámara no es cierto podemos verlo aquí a este bebito francamente que son tan reales ¿no? miren los detalles el cabellito ¿no? o sea Dios mío a mí me da nervios porque pues es de verdad ¿no? ahora esto para qué público va quienes compran estos muñecos rimón por ejemplo en general nació para coleccionistas así como hay gente que le encanta coleccionar por ejemplo figuras de acción ya entonces hay muchas personas que les encanta coleccionar muñecas y cuando nacieron estas muñecas tan pero tan realistas pues se hizo muy muy famoso entre los coleccionistas que querían apreciar el hiperrealismo en un muñeco ¿se basan en bebés reales? hay algunos modelos que se llaman los real born que sí son inspirados en bebés reales que capturan la esencia de un bebé real la expresión los pliegues por ejemplo si te das cuenta ahí tienen los plieguecitos de las manitos de los piecitos si de todo acá se ponen los pieces las arruguitas los detalles acá y ya lo que hace la miren los detalles el piecito del bebé por ejemplo y es un bebé ahora por ejemplo en este caso estos bebés que has traído son basados en bebés reales si bueno la escultora los ha hecho basados en bebés reales se inspiran este es por ejemplo este es una acá tengo modelo acá tengo otro bebé por ejemplo voy a tratar de lanzarlo a ver vamos a ver así bueno acá es una es una beba una bebita es una mujercita ella tiene el cabellito puedes tocarle el cabellito y parece que fuera cabello real es cabello de cabra en realidad que es similar al humano al de humano si pueden ver acá miren vamos a voltearlo así y Dios mío y parece real o sea la verdad que estos modelos me dan nervios a mí parece un bebé real no una una bebita y bueno quienes comprarían por ejemplo estos bebés aparte de ser coleccionistas de arte que le guste el arte reborn ajá hay bien el tema de que estos bebés sean para personas que vamos a decir que tienen una carencia emocional que no han podido tener bebés o que ya tuvieron su bebé ya están grandes sus hijos ya crecieron y un poco recordar a los bebés que tuvieron también hay un pequeño porcentaje de personas que están con esas características que también adquieren estos bebés por ejemplo hemos tenido personas que vienen a buscar un bebé realista para regalárselo por ejemplo a su mamá que ya es mayor porque pues los nietos ya crecieron y quieren que pues que tenga una alegría en casa un bebito siempre inspira ternura entonces un muñequito bebé te va a dar alegría también los usan para personas con Alzheimer por ejemplo ok porque mira o sea yo pienso una cosa es digamos tener una una muñeca que puede ser también de cierta manera parecida a una bebé no hasta puede ser desde una Barbie hasta muñecas que son las tradicionales pero ya cuando pasa este nivel no hay cierto yo la verdad hay una palabra que no hay un cierto nivel no sé qué palabra emplear no normal en el sentido de de tener bebés tan pero tan realistas ¿cómo ves el tema? bueno sí sí es cierto hay en algunos casos han habido personas que tal vez han tenido alguna alguna carencia y que buscan de alguna manera llenar un poquito ese vacío tengo algunas clientas que en algún momento es un pequeño porcentaje pero que en algún momento me han escrito o me han llamado porque pues perdieron algún bebé claro a eso me refiero quieren tener un muñequito que tal vez les dé un poquito de alegría ahora yo siempre les explico que estos no van a ser bebés reales que son muñecos de colección pero de todas maneras si a estas personas les puede ayudar de alguna u otra manera sí pues sin tratarlos como bebés reales pero que llenen un poquitito y les ayuden a estar más felices pues bienvenido sea también yo lo que pensaba es que a veces los objetos son criados muchas veces para llenar cierta necesidad emocional me pongo a pensar por ejemplo aunque digamos de repente la comparación puede ser un poco abusiva en personas solitarias que buscan pues una muñeca dentro de la industria para adultos digamos y en este caso es otro tipo de personas que puedan haber extrañado que no han podido tener hijos o que perdieron un bebé y esto llena un vacío emocional desde el punto de vista en la próxima secuencia vamos a conversar con el doctor Martín Susita él es psicólogo perdón Zurita Martín Zurita él es psicólogo y va a hablarnos también como no del aspecto emocional para un poco tener un enfoque interesante completo sobre este tema que la verdad yo no conocí este movimiento artístico llamado Reborn vamos a hacer la pausa y regresamos hola soy Anthony Choi es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital tu opinión importa y bien queridos amigos estamos hoy día tratando del tema de los bebés reborn que según acá me comentaba Carla es todo un movimiento a nivel internacional tú me comentabas que en Europa por ejemplo hay congresos hay encuentros hay eventos en los cuales vienen diferentes países ¿cómo es eso? sí, en realidad hemos tenido la oportunidad de asistir en varias oportunidades y se hacen unas grandes exposiciones por ejemplo la última que estuvimos fue la Expo Doll Show Internacional de Valencia en España y van artistas de diferentes partes del mundo por ejemplo Austria Rusia Hungría Alemania España de Latinoamérica por ejemplo México y en esta especie de congreso o exposición pues se muestra este arte en todo su esplendor porque no solamente está el tema de los bebés sino también hacen por ejemplo avatars algunos animalitos también en silicona hay toda una gama en la que va ganando en realidad en la que es mayoritaria es el tema de los bebés pero hay también otras otras especialidades en las que también se está se está dando a conocer ahora también Carla tú debes ser consciente que de repente hay algún sector del público que de repente este arte o este movimiento que es internacional de los reborn le podría resultar de repente entre comillas chocante por el tema de que son demasiado realistas de ver un bebé de estos muñecos en realidad tan realistas le podría resultar hasta ciertamente un poco como se llama esta palabra no encuentro la palabra exacta que la pusieron inquietante le podría ser inquietante tú eres consciente que también le podría resultar así otro sector del público también esa sensación si en realidad como en todo como en todo hay público para todo hay muchísima gente que le encanta se enamora del realismo les gusta muchísimo el tema pero también hay personas que pues puede no no gustarle tanto pero 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 siempre siempre hay público para todo hay gente que posiblemente no les guste tanto por el realismo impresionante pero lo que yo siempre les digo es esto es algo que lleva alegría a mucha gente a mucha gente les da alegría satisfacción y eso es lo importante el resultado final claro que sí muy bien vamos a hablar en estos momentos justamente sobre ese tema del aspecto emocional con el doctor Martín Zurita él es psicólogo doctor Zurita qué tal muy buenas noches doctor Zurita está ahí bienvenido a Radio Capital está ahí sí buenas noches buenas noches de igual manera doctor Zurita qué opinión tiene sobre el tema de los bebés reborn digamos el aspecto emocional esto es digamos es un movimiento que para determinado tipo de personas que de repente pudiera estar llenando un vacío emocional que de repente personas que no pudieron tener bebés o que esos hijos están grandes y entonces quieren recordar esos momentos de la primera crianza qué piensa del aspecto emocional del movimiento reborn doctor Zurita yo creo que es muy importante tener claro lo que es realidad con lo que es fantasía si ya pasa al punto patológico no te voy a llamar no es decir de tratarlo como un bebé que es un bebé y desplaza todas esas carencias que puede tener por una pérdida porque también se ve en casos de personas que han abortado todo ese amor hacia el muñeco y lo que hacen es prolongar su duelo entonces un duelo tiene determinado tiempo cuando pasa más de un año por ejemplo ya es patológico es anormal y repercute en la diferente historia de tu vida yo creo que es muy importante ver hasta qué punto tú puedes pasar el índice porque puede generar hasta adicción nunca hay casos diferentes que lo utiliza por ejemplo hay una etapa de la vida que se llama la jaula del nido vacío cuando los hijos parten entonces a veces caen en una soledad se compran el muñeco como tenían el cerebro la ropita que tenían del hijo que lo tienen ahí como recordar hacer un arreglo en el brazo la etapa que ya pasó pero cuando lo hacemos como para llenar vacíos personales existenciales simplemente lo que estamos haciendo es un mecanismo de sobrecompensación que al final esto puede afectar seriamente nuestra salud física y emocional todo depende de la línea que se pase ¿no es cierto? en el digamos en poder de alguna manera darle cariño o transmitir cariño a estos muñecos ¿no? o sea los límites los límites claro definitivamente pero yo entiendo no sé si usted estará de acuerdo conmigo si hay una persona que tiene una disfunción emocional pues muy grave digamos ya la tiene de antemano o sea y esto no necesariamente lo podría agravar o no o sí claro si hay una vulnerabilidad emocional sí puede agravar por ejemplo puede generar adicción ¿no? entonces ya comienzo a aislarme de repente de mi entorno social y toda mi atención está en el muñeco o sea mucho tiene que ver la vulnerabilidad cognitiva emocional que tiene la persona ok muy bien yo pensaba por ejemplo en países como Japón en Asia por ejemplo en que la soledad de las grandes ciudades se ha vuelto pues casi ya una epidemia y tengo entendido que en ciertos países por ejemplo para combatir esa soledad de a veces personas que se mantienen solteras toda la vida hombres y mujeres que posteran el matrimonio tanto que al final ni quieren casarse ni siquiera ya tener hijos de una manera pues llenan esto vacío con estos bebés remorse ¿no? sí ok bastante no diste al extremo porque acuérdense como dicen los sociólogos el ser humano es un ser gregar social necesita si tú te aislas y te metes en tu mundo puede haber deterioro por ejemplo de neyacenil la aceina porque no hay un ejercicio la memoria necesita ejercitarse entonces todo extremo es malo nuevamente caemos en lo mismo es importante tener los límites claros así es si tiene los límites claros se sabe que este es un este es un mecanismo de acompañamiento es un puede ser un objeto de colección puede ser como acá nos afirmaba Carla hasta un movimiento artístico entonces este como que por ahí bien ¿no? pero si ya de una manera empieza uno a reemplazar la vida social o toda la vida por un objeto que podría ser un bebé podría ser también otro tipo de cosas ¿no? yo leía noticias de Asia en lo cual había personas que se habían enamorado de sus muñecas sexuales ¿no? de silicona pero claro estamos hablando de excepciones de gente que ha pasado definitivamente el límite ¿no? yo creo que todo dentro de su medida y su limitación doctor Zurita muchas gracias por su participación esta noche en el programa muchas gracias un placer como siempre bien muy bien Carla de todas maneras debemos agradecer profundamente tu presencia aquí en estos bebitos a mí me dan cosas tan reales y dentro de eso tanta vulnerabilidad y también como no generan cierta ternura ¿no es cierto? tenemos aquí eso es lo principal que genera muchísima ternura en la gente que los compra que los adquiere o que los regala ¿no? mucha gente los usa para regalárselos a su esposa a su mamá bueno las niñas también se ha vuelto famoso entre las niñas que quieren un bebé realista entonces bueno hay padres que también se los obsequian a sus niñas y como yo siempre digo lo importante es que mientras brinden alegría y satisfacción a la gente que los tiene pues bienvenido sea y si alguna persona desea adquirir alguno de estos bebés reborn puede comunicarse directamente conmigo mi nombre es Carla de Rojas y nosotros tenemos la página en Facebook Toys Reborns Perú Juguetería y ahí se pueden comunicar con nosotros por inbox o nos llaman también directamente al 975 350348 que nosotros vamos a resolver todas sus dudas vamos a resolver todas sus dudas sus preguntas todo lo que quieran saber acerca de este arte y pues bienvenidos sean todos para que aman este arte llamado Reborn bueno y repítanos por favor el fanpage de Facebook Carla nuestro fanpage es el Toys Reborns Perú Juguetería ahí tenemos ya más de 42 mil seguidores hace 9 años en el mercado peruano promoviendo el arte reborn ok muy bien muchas gracias por venir esta noche muchísimas gracias a ustedes Carla de Rojas representante Toys Reborns Perú Juguetería hablándonos acerca de este movimiento de los bebés reborns muy bien estamos llegando a la parte final de nuestro programa se nos quedó pendiente mi querido Jean Paul el tema de la combustión moderna entonces lo trataremos el día de mañana claro el día de mañana lo estaremos tratando el tema de esta noche y también como no con otras muchas novedades gracias por habernos sintonizado queridos amigos estamos abriendo la semana con llamadas que fueron muy muy fuertes y espectaculares y yo presiento intuyo que los días que vienen esta semana también van a ser igual poderosos y interesantes así que solamente me queda invitarlos ya saben en este nuevo horario de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche y ya saben entren por favor al facebook de Capital Opinión etiqueten a sus amigos compartan y ya saben tienen estos dos obsequios para ustedes el afiche el afiche de la muñeca Anabel y el muñeco Terminator mientras tanto acá se despide otro muñeco quien les dice espalda sus conciencias abra sus corazones y no se olvidemos vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos siempre hasta el día de mañana Dios mediante chao y